Una cancha número 3 de Pasco, que se está disputando la primera ronda del torneo de Roma en segunda categoría. José Aedo, que está con su servicio, enfrenta a Diego Lunar. Caño. Primer partido de Master Mill. Doble falta de Aedo. Doble falta de Aedo. Gran servicio ahora de José, la devolución del lunar que va directo al techo. Muchísimo efecto, le metió a Edo ese saque. Bajó potencia pero buscó precisión. ¡Yay! Perfecto. Lo de Aedo impecable como fue. El punto muy tranquilo, atacando siempre sobre el revés del lunar. Demasiado, espero Lunar para impactar al revés con el Dice. No está fino Diego en el arranque del partido. Bien, ahora se alienta Diego. Profundo a la derecha, revivando sobre la línea de fondo. Sobre el cuerpo. No pudo responder a Edo esa derecha de Lunar. Cambió totalmente Diego. Arriesgó desde la devolución. Le está saliendo muy bien. Vuelve a obligar al error de Aedo que no logra superar la red. Bueno, la devolución de Lunar. Ventaja ahora para Diego que busca el quiebre. Matias. Ayer. Perfecto, ahora el Dice. Es peor momento a Edo de Ojo. Veo cómo se ha movido el lunar para girarle la ola sobre los pies. desde PASCO informa Ezequiel Sub para el circuito tenero